saludos muchas veces tenemos el inconveniente que queremos formatear el disco duro en forma remota porque porque nos sale un mensaje que no hay disco duro no está grabando o está pintando el dvr en verdad entonces tenemos que hacer todo el viaje para ir desconectarlo y volverlo a formatear pero también se lo puede realizar de una forma remota a través del software del pss yo tenemos disponemos de varios deberes no verdad entonces qué es lo que hago hago clic con el segundo botón ya sabemos que con flujo principal me salen todas las pantallas pero me voy a la parte de avanzado en avanzado yo tengo es configurar dispositivo eso se demora un momento porque recordemos que está en forma remota está accediendo el deber y nos va a salir toda la configuración como ir al setup del deber no verdad para poder en la parte donde dice administrar disco duro aquí es como que estuviéramos físicamente en el deber si tengo varios discos duros disco duro local lo seleccionó y le puedo dar formato lo ejecutó recordemos de cuando formatea va a perder toda la información él va a decir del siguiente paso ya no lo hago en este momento porque ya recién acabé de hacer es un disco de un duro de un cliente que está lejos de la ciudad lo va a reiniciar y de ahí ustedes ya van a poder ver que va a comenzar otra vez a grabar borra todo y reinicia esperan unos cinco minutos o se van al navegador ponen la dirección ip y se van a dar cuenta de que ya tiene información grabado esto es un pequeño tips principalmente para los técnicos para que ya no viajen para resetear el disco duro pero que les haya gustado recuerden que hace clic con el segundo botón se van avanzado y ponen configurar dispositivo gracias por haber visto este pequeño vídeo que cosются las versiones efectivas y lo